Bueno mis amigos, seguimos por 10 mil dólares en el Sábelo Todo. Jueguen en su casa, con su familia, a ver si sabe todas esas preguntas que tenemos. Comenzamos, buenas noches Gabriel. Mi amigo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Estamos listos? Sí. ¿Estamos listos? Sí. ¿Vamos a comenzar rápido? Y comenzamos con Juan. ¿Nos quedamos con Juan? No. ¿O con Gabriel? ¿Estamos iguales? Estamos iguales. Ah, ¿estamos iguales? Ok. Ok, perfecto. Primera pregunta del Sábelo Todo por los 10 mil dólares. ¿Cómo se llamaba la escuela a la que asistía Harry Potter y sus amigos? Gabriel. Hogwarts. Eso es. Correcto. Punto. Próxima pregunta. Limpiamos ahí. Próxima pregunta. ¿Con qué nombre se conoce al asistente virtual del iPhone? Juan. Siri. Eso es correcto. Correcto. Siri. Oye, Siri. Uno dice, oye, Siri. Prende el aire. Oye, Siri. Hame un sándwich de jamón. Oye, Siri. Próxima pregunta. ¿Para qué se utiliza un fungicida? Gabriel. Matar insectos. No. Para eliminar hongos. No es correcto. Eso significa que mi amigo Juan contesta ahora solito. ¿Ok? Así son las reglas. Juan. ¿Qué personaje de dibujitos animados dice, por el poder de Greyskull, a levantar su espada, a el rey Arturo, B. He-Man? B. He-Man. Correcto. Punto para mi amigo. Por el poder de Greyskull. Yo tengo el poder. Próxima. Dice. Eso yo lo veía cuando chiquito. Ya yo lo... No, productor, tú eres de más para atrás todavía. Tú eres de... Pero para atrás, para atrás, para atrás. Próxima pregunta. ¿Quién es el empresario estadounidense conocido por el... Juan. Steve Jobs. No. La pregunta decía, ¿Quién es el empresario estadounidense conocido por ser el creador de Facebook? Mark Zuckerberg. Significa que Gabriel va solito ahora. Gabriel, la pregunta es para ti. En geometría, ¿cuál es el resultado de la suma de dos ángulos suplementarios? A, 180. B, 90. A, 180. Y eso es correcto, 180. Muchachos, hasta aquí nos trajo el barco. Nos vemos mañana. Seguimos. Sigue estudiando Gabriel, sigue estudiando Juan. ¿Está bien? Son 10,000 dólares. Y ahora estamos en vivo. Tenemos al esposo de mi amiga secuestrada. Vamos para allá. Déjame hablar con mi amiga. Está, hemos... Mira, ella vino. Para que ustedes entiendan, en su casa. Voy para allá. Mi amiga. Ella vino con su esposo. ¿Verdad? Usted vino con su esposo. Y entonces... Ya va a sentarme por aquí. Mira, rayos. Si me echamos para allá, tú te vas a caer para allá. No. Ok. Usted vino con su esposo. Su esposo salió de momento, fue al baño a algo y no está aquí. Desapareció. Desapareció. Mire, pues... Lo bueno de esto es que él desapareció, pero fue... Fue para bien, porque él está desde Selectos de Caguas. Y allá está. Con él está mi amigo Finito. Finito. ¿Me escuchas? Finito. ¿Está bien? Oye, dale saludos. Buenas noches. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¿Cómo se llama ese esposo? Pedro. Pedro, Pedro. Juan, Pedro. Aquí estamos con Pedro. Con Pedro. No, estaba encantando. Juan, Pedro. No, pero es Pedro, Pedro. Mira. Mi amiga. Sí. Yo le tengo unos retos a mi amigo Pedro. Por cada reto que él logre hacer, yo le voy a dar dinero a usted. ¿Está bien? Estamos ready. Ok. Finito. ¿Estamos listos para los retos de Pedro? Ok. Primer reto. Estamos listos. El primer reto para Pedro. El primer reto para Pedro lo es. Tiene que ir al pasillo de frutas, agarrar una pera y pesar que llegue a una libra con todas las peras. La pera hasta que llegue a una libra. Una libra. 30 segundos. Va a tener 30 segundos. Que pese la pera. Que pese la pera. Tiene 30 segundos. Y tiene... Y tiene... Ya, ya, ya. Una libra, una libra. Ya, una libra, una libra. Una libra. Ya. Ese es rápido. Una libra. Muy bien. Ya, rápido. Ya tiene los primeros 20, mi amor. Toma, tiene los primeros 20. Ok. Ya está, los primeros 20. Próximo. Dice... Mi amigo Pedro tiene que ir por todos selectos y encontrar tres logos de selectos, como este que tengo aquí. Tres logos de selectos. Tres logos de selectos. Tres logos de selectos. Vamos, corriendo, corriendo. Nos fuimos. 30 segundos. 30 segundos. Y le cayó los pantalones de Finito. Finito, la correa. Finito, se terminó la correa. Tres logos, tres logos. Ayuda. Tiene uno. El otro. Tiene dos. Le falta uno, Finito. Le falta uno. Ahí está. Trebole. Lo hizo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, tiene 60. Me ha hecho ese caldio. Próximo reto. Finito. Próximo. Tiene. Tiene que mencionar tres pueblos donde se encuentran supermercados selectos. Tres pueblos donde se encuentran supermercados selectos. Ya, ya. Levitown. Levitown. Cagua. Cagua. San Juan. San Juan. Curado, 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 curado. Y curado. Ya, ya, ya está. Se lo llevó. Muy bien. Muy bonito también. Ya tiene puerto. Tiene puerto. Tiene puerto de 100 dólares. Ahora. Lo hizo solo. Lo hizo solo. Finito. El último. Escuchó. El último reto para mi amigo. El último reto. Míralo ahí, mi amiga. Mírala ahí. Sí. El último reto. Último reto. Dile algo a tu esposo. Dile, papi, dale ahora para que, para completar en 200 pesos. Para que se gane este reto, que este está difícil. Claro que se gane el reto. Los 200 pesos. Muy bien. Pedro. Tienes que ir. Sí. Ya rayo, en serio. Tienes que ir. Por 100 pesos. Ya rayo. Pedro es tímido o Pedro, Pedro. Por 100 dólares. Va a toa. Medio tímido. Poquito. Pues, Pedro, si es tímido, hay problema. Ajá. ¿Por qué? No, no es tímido. ¿Cuántos años ya te he casado de llevar? 11 años de casado. Por 100 pesos me es tímido. ¿Y ustedes son de qué pueblo? Tua baja. Tua baja. ¿Y ustedes andan hoy solitos? ¿Ustedes dos? Tua baja. Ok, ok. Qué bueno. ¿Y ya tienen luz allá? Sí. Tienen luz. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mi amigo Pedro, por 100 dólares más, que sería un total de 200 dólares. Por 100. Tiene que ir a donde un cliente, quitarle un artículo del carrito e irse a correr. Tiene que ir donde un cliente, quitarle un artículo e irse a correr. Un cliente, buscarlo. A un cliente. ¡Es a rayos! ¡Es a rayos! ¡Es a rayos! ¡Es serio! ¡Los pantalones de Finito! ¡Finito, una correa! Ven aquí, ven aquí. ¡Aquí un cliente! ¡La correa para Finito! ¡Se lo quitó y se fue a correr! ¡Se lo robó rico! ¡Se lo quitó! ¡Se llevó 200 dólares! Mira, esto estuvo buenísimo, pero lo mejor que tuvo fue los pantalones de Finito. ¡Vamos a una pausa dentro de Puerto Rico, Ana! Y recuerda que si quieres venir a participar y a jugar con nosotros, solo tienes que enviar la palabra público al 787-235-6749. Y no te muevas que por ahí viene, dime qué suena. ¡Epa! 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 ¡Epa!